No se ven nunca por vencidos, pero sí saben lo bueno, que las cosas siempre pueden ser de la mejor manera. Eso dependerá de ustedes. El viaje estará lleno de obstáculos y errores que nos harán tambalear, pero también hay que aprender a superar las dudas, las dificultades y las fallas. Por ello, van a recordar que la felicidad que ahora se refiere a sus rostros debe ser una disposición permanente en su temperamento joven. El éxito en su vida dependerá de la necesidad de sus pensamientos. No lo van a depender con ningún concepto de lo que pasa a su alrededor. Cuanto más abiertos estén a los mandatos de su buena conciencia, mucho mejor será el mundo de afuera, porque entonces podrán extender a los demás. Que el esfuerzo en el cumplimiento de nuestra misión sirva para mitigar los errores que hayamos cometido. Pretendemos ante todo que la FEPA 4 sea un espacio de libertad, donde tengan la oportunidad de mostrarse siempre tal cual son, sin restricciones, pero siempre con respeto. Esperamos que puedan darse cuenta de ello y que sepan reconocer que les proporcionamos un proyecto educativo común, un sentido de pertinencia y de historia compartida. Una parte esencial de los países que nutrirán su crecimiento en las siguientes etapas de su formación profesional, la cual les permitirá reconocerse después solo con verse o con intercambiar una palabra de nostalgia al paso de los años. Es el uso de sus vidas, la posibilidad de contemplarlo desde la distancia y dar siempre con ustedes. El tesoro de sus sueños, de sus ilusiones, está en sus ideales y valores, en sus pensamientos, sentimientos y emociones. Queridas alumnas y alumnos, se merecen lo mejor. Les deseamos más que suerte, sino éxito en todo lo bueno que entrenan. Por siempre, universitarios, orgullosamente igual.